La U empató a 1 con Cienciano en el Cusco y complicó sus chances de gritar campeón de la apertura. Prensa Mundial criticó el momento de Universitario y su bajo partido ante los cusqueños. Así iniciamos con un video más del canal. Empezamos con toda la energía renovados con mucha información aquí en Gol Viral. Universitario y Cienciano empataron 0-0 y el ganador del torneo apertura se definirá en la última fecha. Universitario de Deportes y Cienciano igualaron 0-0 en Cusco y el ganador del torneo apertura se definirá en la última fecha. Empate en el Garcilaso de la Vega. Universitario de Deportes y Cienciano empataron 0-0 en Cusco por la jornada 16 del torneo apertura de la Liga 1 te apuesto 2024. Con este resultado el ganador del certamen se definirá en la última fecha. A los 12 llegó la primera jugada del partido. Matías Di Benedetto no pudo controlar un centro pasado y el rebote le quedó a Carlos Garcés quien lanzó un fuerte remate con zurda pero Sebastián Brito se estiró todo lo que pudo y atajó el balón. La respuesta crema llegó dos minutos después. Edison Flores llegó hasta el área de Cienciano y lanzó un centro rasante al corazón del área. Martín Pérez Guedes no pudo llegar y el rebote le quedó a Andy Polo pero su remate se perdió muy arriba del arco de Ítalo Espinosa. Tras ello ambos equipos entraron en una disputa en el medio campo hasta los 31 minutos. Alexander Lecaros tomó el balón por izquierda, encaró a su marcador y lanzó un zurdazo que Brito se envió al tiro de esquina. La U volvió a tener una clarísima a los 33. Segundo Portocarrero sorprendió al lanzar un centro con derecha que encontró la cabeza de Diego Dorregaray pero su remate pasó muy cerca del arco de Espinosa. Al minuto Rugel tuvo el primero del partido pero su cabezazo fuera del campo. El segundo tiempo empezó con un universitario buscando el arco rival. A los 46 Jairo Concha lanzó un fuerte disparo desde fuera del área que Espinosa despejó con los puños. Luego Cienciano tuvo dos claras. La primera con Ramúa que no se pudo acomodar y la segunda con Rodríguez que no llegó a conectar un centro cruzado. A los 67 Universitario tuvo la más clara. Jairo Concha lanzó un tiro libre preciso. Ítalo Espinosa atajó con los puños y le dejó el balón al Alex Valera quien puso el pie como pudo y de nuevo el arquero atajó el remate. Sin embargo no fue la única. A los 74 Valera lanzó un centro desde el sector izquierdo para Concha. El volante la paró de pecho y lanzó un remate con derecha que pegó en el palo. Ocho minutos más tarde otra vez Valera hizo estragos por izquierda. Esta vez le puso un pase preciso para José Tunche Rivera pero cuando estaba a punto de conectar Rugel despejó el balón con la cabeza. Los últimos cinco minutos fueron de universitario. Todo desde los pies de Alex Valera. Primero el atacante peruano se filtró por la derecha, encaró hacia el medio y su zurdazo pegó en los pies de William Riveros y después su cabezazo pasó muy cerca del arco de Ítalo Espinosa. La última fecha universitario recibirá a los chancas. Para salir ganador del torneo deberá ganar y esperar que Sporting Cristal no derrote a Comerciantes Unidos. En caso pase la U deberá superar hacer dos goles más para llevarse el campeonato. A los 94 Carlos Garcés cayó dentro del área de universitario pero el árbitro Kevin Ortega decidió no cobrar penal ante la molestia de todo cienciano. La polémica se instaló en Cusco. A los 94 Carlos Garcés cayó en el área de universitario de deportes pero el árbitro Kevin Ortega decide no sancionar penal ante la molestia de los jugadores y cuerpo técnico del cuadro cusqueño. El encuentro entre universitario y cienciano estuvo lleno de emociones. De hecho la U pudo ponerse arriba en el marcador por medio de Jario Concha pero su disparo chocó en el palo. Sin embargo casi termina en escándalo. En la última jugada del partido Garcés cayó dentro del área crema situación que generó el reclamo de todo cienciano. A repetición se puede ver a Matías Di Benedetto estira sus brazos sobre la espalda del atacante de Cusqueño quien reclamó una falta. Luego de algunos segundos Kevin Ortega es llamado por el VAR para ver la acción pero de inmediato decide mantener su decisión de que no fue penal. Esta fue la etapa de Vritos la que lo justifica como arquero digamos que salva esa jugada pero luego no tuvo más. O sea no tuvo que intervenir más. Cienciano un equipo bastante descoordinado y la U yo creo que aprovechó esa descoordinación la falta de medio campo en el segundo tiempo y se lanzó con todo y en ese lanzar se encontró el gol. O sea encontró la jugada de gol. Esa fue una que pudo hacer Torre Garay. Igual la pelota le queda un poco atrás y tiene que girar el cuello. Yo pensé que iba a ser alguno de estos goles medios extraños a los que nos estén acostumbrados pero no. Pero fue un partido con un vaivén, vaivén dije ¿no? Contrario a lo que suele pasar en la altura ¿no? Que es que puede... La cadencia en el medio. Claro, el equipo de la costa lo hace parejo y en los últimos minutos ya no falta aire, faltan piernas y termina siendo un partido en el que el equipo de altura tiene muchas más situaciones. Bueno, esta vez fue al revés. Era parejo hasta que la U mete los cinco, los cuatro cambios porque el Jairo, os repito, fue en el primer tiempo y en ese y de vuelta la U era mucho más peligroso que Cienciano. Y lo que vimos Torre Garay, lo íbamos a ver repetido ya sin Torre Garay en el segundo tiempo con muchas jugadas de gol. No digo goles hechos, pero muchas jugadas de gol. Valer entró muy bien, que no venía jugando bien, pero la simple movilidad que le dan a la U, Rivera y Valera, que no la tenía con Flores y con Torre Garay, hizo que todo fuera distinto. Ahí está Manu ¿no? Esto fue una cara Manu, el gol anulado afuera. Este empate normalmente es valioso, por más que pudiste ganar o no lo ganaste, pero digamos, es un empate que podría terminar definiendo que la U no llegue a ganar el torneo de apertura. Sí, proyectándose a la fecha última ¿no? Sí, la matemática ahora mismo es una igualdad de puntos con Cristal, con Cristal dos puntos, dos goles arriba. Dos goles más a favor. Tuvo que ir al baño el editor, pero ya regresó. Ah, ya regresó, ok. Aquí tenemos la siguiente parte. Claro. Ya con Concha establecido en la cancha, pegándole de afuera. Después va a tener un tiro al palo ¿no? Sí, y un tiro libre también que Espinosa lo devuelve al medio y Valera rebotó. Sí, rebotó mucho, muchos balones Espinosa, yo creo que se puede explicar quizás por la altura. Se aseguraba y no se publicaba. Mira, hace mucho tiempo no había un partido de la buena altura de Cusco en donde tuviera tantas jugadas de gol. Sí, y donde corriera tanto. Y donde corriera tanto. Yo en parte explico eso, o me lo trato de explicar viendo que no había medio campo ni de la U ni de Cienciano, así que ese era un campo minado ¿no? La buena no pasaba por ahí, pasaba casi como que de área a área. Y tuvo caminos para hacer el gol ¿no? Sí, este todavía está en deuda ¿no? Acá reclamaron penal, pero Ortega está muy cerca, incluso lo amonesta a Porto Barrero ¿no? Que podría haber seguido ¿no? Sí. O ya había pasado. Y prefiere... Sí, claramente. Pero esa jugada es una jugada de sensación de gol ¿no? De estas en el segundo tiempo debe haber habido 4 o 5. De esas. Bueno. Sí, aproximaciones. Por eso digo, el resultado obviamente a la U lo recontra complica pensando en el día sábado. El Tunch. Le roba el gol, mira. Rivera. Oh, la peca. Iba a cobrar ¿no? Y el Tunch de esas remates de cabeza, meo tirándose. Lo hace, lo hace. Lo hace, claro. Y el defensa como hará y pues no sabe si lo va a hacer. El defensa no pierde. Y dice la pelota ¿no? Qué importante. No, Rúgel se concentra en la pelota y sabe que lo único que tiene que hacer es moversela. Esta es la más clara que tuvo por ahí sin serlo con la torre ¿no? Pero mira, 87 minutos y el partido estaba... Es raro ver un 0-0 que sea tan entretenido ¿no? El primer tiempo no fue tan entretenido, pero la parte final fue muy emocionante. Y eso que lo vimos con poquito de volumen ¿no? Y acá Rivero... Alguien se encontró el control. Esto es... No por nada malo, es que el control se perdió. A mí no me gusta hablar de suerte, pero acá Rivero no se puede cruzar en la línea de la pelota ¿no? Él la saca. Pero por eso te digo, es que él no tendría que haberse cruzado en la línea de la pelota. ¿Pero por qué? Me permito decir que él lo que piensa es que Valera va a irse más hacia el medio. Un poco más. Y lo que está haciendo es creando espacio. Valera lo sorprende también. Claro, Valera patea antes y la pelota le choca. En fin. Esta fue muy buena de Valera también. Entró muy bien Valera. Entró bastante bien. Muy bien. Otra más, Pedro. Encendido. Ahí está. Claro. Pero esta fue muy buena ¿no? Pero en la anterior, la que se cruza Riveros, me parece que podría dar un paso más hacia adentro. O sea, hacia entrar del área ¿no? Y acá se disputa siempre. Acá viene la polémica y la vamos a revisar en pizarra con la clase del profe Chavarri. No, no, ya. No, no, no. Nada que no, no, no. Usted se le da un bolo por esa secuencia. Se la regalo a ustedes, muchachos. Bueno, la va a revisar Ortega. Él estaba muy convencido de haberla visto bien. Está cerca Ortega. Claro, si le dicen los de arriba para que la revise, es porque los de arriba piensan, entienden que puede haber penales. Él decide que no. Y el árbitro mira y hasta molesta. Música de polémica, por favor. O sea, como con rigor. La vi bien. Con convicción. La vi bien. Casi como que, ¿a qué me llaman? Se puede ver que se la ponen primero en cámara lenta y dicen, dame la rápida. No me la des en cámara lenta porque la cámara lenta. En cámara lenta todos son pendientes. En cámara lenta todos son pendientes. Bueno, mis amigos, ¿ustedes qué opinan sobre la noticia más relevante del día? ¿Crees que fue un justo empate o debió ganar universitario? Déjanos tus sensaciones en la cajita de abajo y nos vemos pronto con más Info Deportiva.